Mazatlán será sede el próximo sábado 11 de junio de la 14ª edición del Día de la Música. Este evento estará presentando sus principales espectáculos en el Paseo Las Altas y las calles del Centro Histórico a partir de las 7 de la noche. En la 14ª edición del Día de la Música, más de 165 artistas tocarán durante casi 6 horas continuas en 5 escenarios diferentes. Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar la interpretación de un cúmulo de piezas musicales en diferentes géneros. Bueno, el Día de la Música ya se anunció el día de hoy, esperamos una gran asistencia. Conservadoramente hablamos de 20 mil personas, pero si sumamos el triatlón puede ser muy superior todavía. Son 5 escenarios, hicimos una fusión de lo que eran los escenarios de fusión precisamente con el rock en un solo espacio y abrimos a otro nivel, lo que era el escenario de la plástica, la vuelta de la esquina, antes la vuelta de la Venus, para hacerlo en la Plaza Hidalgo con cuatro intervenciones con música. Entonces va a estar el escenario principal en la Plaza de la Machado, donde hay desde percusiones hasta flamenco y pasando por otros géneros como el rock clásico. En el Día de la Música serán presentes los sonidos, colores, emociones e ideas. Los géneros como el pop, jazz, flamenco, música clásica, metal, rock, funk, banda, tambora, bolero, trova, reggae y salsa serán interpretados por artistas de México y Estados Unidos. En este espectáculo musical se espera recibir a más de 20 mil personas en los cinco escenarios que se instalarán al aire libre. Se informó que a través del Día de la Música, Cultura y Proyecto Centro Histórico se coordinan para además de llevar esas expresiones artísticas a la ciudadanía, promover también la belleza arquitectónica de la zona más antigua de la ciudad y dar a conocer el profundo proceso de restauración de las casas y edificios del siglo XIX que durante mucho tiempo permanecieron en el olvido. Gracias. 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 Gracias.